Buenas a todos, aquí estamos en Nowhere Collectibles. Me vine un toque a comprarme una figura, así que de paso voy a grabar un poquito así a la pasada, al ras. Acá estamos, ahí se me ve en el espejo, se me ve el reflejo. Voy a grabar solo esta parte de abajo. Nowhere tiene dos pisos, así que nada, solo voy a grabar esta parte. Y acá estamos viendo cosas de Star Wars, cascos, sables, muñecasos, estatuillas, muy buena la verdad. Acá venimos a la parte de DC, pa. DC. Muchas estatuillas en esta parte, en stock. Así que bueno, Marvel, pasamos rápido. Acá tenemos Wonder Woman, Carl Gadot. No sé exactamente qué marca son estas las tatuillas. Están Kotobukiya, no sé si Iron Studios, tienen una mezcla ahí. Pero bueno, esas es Kotobukiya, por ejemplo. Estoy viendo ahí la Wonder Woman, esa Mega Anime. Bien, X-Men, acá, esta escala 1.6. De Gozo, Hot Toys. Tenemos acá a los Spider-Men. Están todos re locos con el Spider-Versu. Bueno, Mortal Kombat, acá. Dead by Daylights es este personaje, si mal no recuerdo, un juego de terror muy bueno. Acá tenemos un Depre, un Depresivo. Bueno, acá me mezclan, Marvel, DC, esto es Mafex, me parece. Esos son los Mini Hot Toys que le dicen, los Mezco. Me llamó la atención estas figuras de Invencible. Ahí se me da un toque mejor. Vegeta me tapa un toque, pero bueno, ahí están las figuras de Invencible. En versión muy buenas, eh. Y pregunté el precio y están bastante bien. Acá, esta de DC, caricaturesco. Estatuillas en stock. ¿No lo recuerdan? Bueno, estos no me gustan mucho. Pero bueno, más estatuillas de DC, medio caricaturics. Acá, serie animada. Estas sí están buenas. Bueno, acá volvemos otra vez con Niervel. Hacemos un pasito así rápido para mostrar qué hay ahora en Nowhere, ¿no? Bien. Acá tenemos a las Tortugas Ninja, escala 1-4 de NECA. Se viene con todo NECA. Estas son las Battletoads, has remandado a fruta. También de las Tortugas Ninja de NECA, de la serie animada. Muy buenas, muy recomendables figuras, eh. Bueno, todo esto de Nikita. Ahí tenemos un Home Lander. Eso de The Voice, obviamente. Bien, Nikita. Nikita, de terror. Figuras muy buenas. Estas, bueno, esta de American Werewolf in London. Esta, esta me la voy a comprar. Bueno, acá Jason's. Este, el de las siete, es el nuevo que llegó. Muy buena, muy buenos accesorios. Acá tenemos Depress, Depresivos, Alien. Y bueno, acá tenemos esta tremenda cajota. An American Werewolf in London. Figurón espectacular. Este lobo me encanta. Así que, bueno, prepárense porque pronto se viene Unboxer de esta figurón. Nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos. Hasta luego.